Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal, Noticias Virales MX. Moni Vidente predice oscuro futuro para Pablo Lai. El actor se mantiene en arresto domiciliario en Miami, se le ha negado salir del país para ver a su familia que radica en México. Pablo Lai no la tendrá tan fácil en la corte después de ser acusado de homicidio involuntario. Ahora, Moni Vidente anunció que el actor no saldrá victorioso de su juicio. Pablo Lai se mantiene en arresto domiciliario en Miami, se le ha negado salir del país para ver a su familia que radica en México. El actor está a la espera de un juicio que comenzará en marzo de 2021 una vez de que sus apelaciones fueron negadas. Ahora, la famosa astróloga Moni Vidente afirmó que el actor será declarado culpable en el juicio, por lo que podría pasar algunos años en la cárcel. Veo que lo sentencian culpable del homicidio culposo contra el cubano ahí en Miami y que le dan de 3 a 5 años de cárcel y la va a estar pasando mal, afirmó Vidente. Por su parte, Bruce Leer, abogado de Lai, reveló que el estado de ánimo de su protegido no es lo mejor, ya que no puede viajar a México y tendrá que estar encerrado en su casa hasta la fecha del juicio. Hemos llegado al final, gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!